Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy les tenemos Summons Claro que sí Porque Bueno, todos hemos estado con que si están los Summons O no están los Summons, pero estos Summons ya los grabamos Y De hecho estuvieron Eh, más o menos Debo confesar que a pesar A pesar, a pesar, a pesar De que Eh, pues bueno Son 250 piedras, un LR garantizado 66 personajes Eh, vamos a empezar Con mis Summons, los vamos a poner Se los voy a poner ahorita en pantalla Y debo decir No me fue espectacular No me fue mal Pero Bueno, ya los vamos a ver No me fue mal No me fue el Gracias por ver el video. 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 No los tenía yo. Lo cual me gustó. Me gustó tener ese. Sale otro Bardock. Entonces ya es un segundo camino para Bardock. Un par de unidades ahí que pude vender después para tener moneditas azules y bueno, el Gohan Intel que no fue un LR nuevo, pero ya tiene un caminito. No, la verdad es que ese Gohan no lo tengo, no lo tengo ni nada. De hecho es el primer camino que me sale. No estuvo mal y pues bien, ¿no? Y les tengo una gran sorpresa porque ese día, ese día que se hicieron esos summons, estaba yo con Alejandro que les mando muchos saludos, por cierto. Y él también grabó muchos saludos, entonces es momento de ver los summons de Alejandro. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, él estaba muy enojado porque realmente creo que no le fue nada, 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 nada bien. No hubieron muchos SSRs y ese Freezer LR que tenía ahí, pues eh. O sea, sí le sirve, pero no era lo que quería, entonces bueno, así pasa a veces, ¿no? Espero que les haya gustado estos summons. Ustedes díganme, ¿qué les salió a ustedes? ¿Les fue mejor que a nosotros? ¿Qué tal esos 250 piedras, esos 66 personajes? Entonces, todavía vamos a ver? ¿Qué tal? Mucho, mucho mejor Entonces, bueno, ustedes díganme que tal les fue Están, van a, hicieron esta Soma de 250 piedras o no lo hicieron Están ahorrando todo para los nuevos Banners, no sé en En que momento van a salir los nuevos banners Porque ya todos, todos están peleando De que, en que horario Y que va a pasar, pero bueno Así es, a veces es esto Y si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal Comenten y compartan Y no dejen de decirme Que somos de salieron Cuídense mucho y recuerden muchachos, nunca dejen de levantar sus manos Para darles de su energía a Goku Adiós